...y comenzamos nuestra cuenta regresiva con equipos que quieren ir al Mundial de Brasil. Ecuador está en camino, Bolivia ya no, pero mirá el gol que le hicieron a los ecuatorianos cargortas como lo festeja. Jaime Rastaita, claro que también ayuda a Alexander Domínguez, el arquero de Ecuador, que como vemos no puede retener esa pelota y llega al gol. Jamai que Costa Rica también se enfrentaron soñando con el próximo Mundial. El que es un fenómeno es el arquero jamaiquino, Richard Macal, que como vimos quiere jugar por abajo y se la termina regalando a Randall Brenes para convertir uno de los goles del partido. Porque Costa Rica gana aquí, pero después jamai canta todo. Amistoso con Brasil y Portugal, Maicon que se la quiere bajar de cabeza a Julio César, pero se la regala Raúl Meireles para el único gol del equipo portugués. Después Brasil terminó metiendo tres y terminó tres a uno. Pero nosotros nos quedamos con el error de Maicon y esta acción desafortunada que termina con el tanto. Cuando termina la acción en el premundial de básquetbol, los camarógrafos, motivados por lo visto en la cancha, quieren imitar al profesional. Y encima lo filman y se ven batalla gigante, completito. Y también la bolsita, la bolsita de nylon que con el viento viajaba y hacía una coreografía en el aire. Bueno, Berdy, para un poquito que baje solita. Ahí está. Chao bolsita, a volver al juego. Con ustedes el profesor Shinseng. El profesor Shinseng también quiere ir al mundial. Como Uruguay y Colombia. El profesor mirador de la gara Charuá. El mirador de Toani, que le pega rodillazo a James. Ya regresa Shinseng. Estamos muy cerca del mundial. Todavía los entrenadores tienen tiempo de tomar decisiones. Como por ejemplo, ¿qué portero convocar para el próximo mundial de fútbol? Aquí vemos en toda su esplendor a Hugo Lloris, el arquero de Francia, que cumplía 50 partidos con esta camiseta, pero se mandó dos macanas ante Bielorrusia, que provocó que el equipo local vaya al frente en dos oportunidades. Hugo Lloris, material de análisis antes de Brasil 2014, para matizar un error en el arco del frente. El portero Berenco, sabe muy mal y genera confusión en su área, acción que termina con el gol de Paul Potpac. Los arqueros, los porteros, material de análisis en estas eliminatorias rumbo a Brasil. Por un fútbol sin malos pensamientos. Si sos hincha del Lichelstein, no le caigas encima al pole de Polverino. Matulevicius lo engañó. Le preguntó la hora. El otro se detuvo, dijo las seis y cuarto. Y cuando quise acordar, le habían robado el balón. Por un fútbol más comprensible. ¿Cómo le pegaron al chiquito Romero por esta acción? Y claro, no estuvo bien el hombre del Mónaco. Sergio, que es suplente allí en Francia. El tanto de Paraguay se producía. Isabela, hasta empujando desde afuera, no podía evitar el gol. Y llegamos al podio con más errores. Que en una eliminatoria puede llegar a salir barata. Pero en un mundial te puede hacer quedar afuera de la competencia. Más las salidas de Peter Sech y el cabezazo de Giorgio Chiellini para el gol de Italia ante República Checa. Y del manotazo de ahogado de Shech nos vamos a Ferralpo, que se tiró directamente a la pileta. Pero claro, no tenía agua. Roby Van Persie sí hace pie y concreta el segundo gol de Holanda ante Andorra. Más no top ten con la visión Brasil 2014. Más del Profe Shinseng. Ah sí, el pequeño saltamonte. Es una de las tomas que más le gusta a Profe Shinseng. Salta, monte. Dice Ben Sigmund de Nervas Aranda. Esto sí es pisarla. ¡Qué lindo que es el fútbol, pibe! Y de Chacarita a Guayurquiza no me voy a olvidar más. Sergio Valenti la tenía, pero como la tenía se le fue. Al igual que la palomita a este funebrero sin suerte. ¡Qué lindo que es el fútbol, pibe! Y Valenti tenía otro. Y así como lo tenía lo volvía a perder. ¡Hacete el sonso, acomodate las medias! Total, ¿quién te va a entender? ¡Qué lindo que es el fútbol, pibe! Y mientras tanto, Guayurquiza seguía sin comprender. Que los goles cerrados, juego en el arco de enfrente, se pueden ver. Matías Cano demostraba cómo se le puede dar inseguridad a su arco. Ramón Lentini luego se hacía cargo. Y de este Chacarita a Guayurquiza ni yo me salvo. ¡Qué lindo que es el fútbol, pibe! Y el no top ten.